Millenials, ¿alguna vez se preguntaron cómo eran los libros de sus padres? Yo también, y la verdad no sé cómo son los libros de sus padres, así que hoy les diré cómo fue el libro en Ecuador. En Ecuador, el mismo libro que se usaba tal año funcionaba el año anterior. O así que, si tenías un hermano mayor, él fácilmente te podía dar su libro. Usaban libros como este, el libro del escolar ecuatoriano, que costaba unos 40 sucres, apartados de 17 en Quito, que considerando el precio, sería más o menos como gastar unos 10 dólares, lo cual, considerando que son todas las materias de la escuela, me parece un precio razonable. Esta ley es fundamental de naturaleza, vida humana, vida animal, la vida en la tierra, vida vegetal, Países que forman parte de América, continente americano, geografía, historia, educación social y cívica, lecturas, idioma nacional, geometría, matemáticas. Comenzando con unas 466 páginas. Aquí iniciamos el libro. Iniciamos con matemáticas, iniciamos viendo actividades. Conforme avanza se puede ver que hay ejercicio, es más o menos como una aritmética. Y el papel, no sé si se lo nota por la cámara o no, pero es papel periódico. Ya por sus años está viejito, pero en el que entonces no era así de café. Aquí vemos ejercicios como la potenciación, la erradicación, erradicación, las unidades. Y así pasamos luego a las... A la lectura. El himno nacional. Podemos ver la historia del Ecuador como los incas. Y algunos ejercicios. La gravedad. Leyes básicas de física y química. Algunas reglas básicas. Un libro en todo. Un cuadro de estadísticas de la pobla, de la superficie en kilómetros, de los países. Información respecto a los países vecinos. Es como llevar a la Wikipedia contigo. Aquí tenemos información de los países, su ubicación. Te mando, por ejemplo, Colombia. Desde aspecto físico, un mapa. Su aspecto económico, su aspecto humano. Y unos cuantos ejercicios. Ya ven, así eran antes los libros de sus papás. Así con un dibujito grande. Que decía solo lo que necesitaba. Ya sin nada de humor, ni rellenado. Y con espacios suficientes. Todo era puro texto. Y actividades. Bien, eso es todo lo que puedo ver. Muchas gracias.